Hace unos días te informamos de la familia del pequeño Ángel Ismael del municipio de Ticimín, quienes solicitaron apoyo a la comunidad y a las autoridades para poder someter a una operación al menor, pues presentaba una formación anormal similar a un lunar que crecía debajo de los dedos del pie izquierdo. Con apoyo de la comuna ticimileña, Ángel fue operado y ahora reposa en su hogar en espera de los resultados de la biopsia que serán entregados en tres semanas. Los familiares agradecieron el apoyo del ayuntamiento, a la asociación civil en el camino del prójimo y a la comunidad ticimileña por apoyar a Ángel Ismael de seis años que fue intervenido en el hospital Orán. Con imágenes e información de Isauro Chin, Notivisión.